Ya pregunté a la procuradoría y lo que estás haciendo se considera acoso ¡Pinche cabrón, eh! Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... ...bóku ha kizuite na kata... ...okurete, sumimasen... ...kio kara, kochira no gakko ni teniu sa sete itadakimasu... ...takatsuki ichika desu... ...es hermosa... ...bóku tach no drama wa... ...sude ni ugoki da shite iru koto... De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida... ...más tarde... ...sin長 wa 160 centi... ...taiju 41 kilo... ...suri saizu wa ue kara 92, 58, 88... ...kutsu no saizu wa... ...douyate silabeta... Mira, mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó... ...once horas antes... Nah, este tipo es un Don Juan, se le nota... ...se nota que se cogería hasta una escoba... ...moo,石垣くんたら他の人に言っちゃダメよ... Yo quiero ser amigo ese wey... ...yo quiero sentarme un lado de ese vato en clase... ...mira nada más que chico tan cool... 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 ...bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien... ...no, hay ahí... ...simpatía... ...vamos a ver cómo continua esto... No pensaba que esta mierda iba a funcionar No, 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 no Bueno, dile que si Si, si, obvio, 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 obvio Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó Yo digo que sí Ah, ¿tú? Sí, sí, sí Aunque eso suene imposible ¿Esto es verdad? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Chale, como que sí me vi bien pendejote, ¿verdad? Muy mal No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no El mío ya no ¿Eh? No seas tonto, Ross Esa es tu mujer No la dejes ir Tú la amas, güey ¿Eso es cabrón? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad Yo no, qué miedo Es una respuesta válida, ¿la verdad? Cierto ¿Eh? Cierto Es una buena pregunta Ojo a la respuesta Esa detective Es la pregunta correcta 15 minutos más tarde Este niño es sucio Y eso me encanta Sí ¿No? Acá entre nos Qué suculenta chuleta Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Soco... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Kaito-ku! Es este vestido, pero... ¿Kaito-ku? ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, ya se puso bien bueno el chisme, y... ¿Y luego qué pasó? ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Y espérate, que aún no has visto nada No sé qué decir, no... Uy, qué final, qué intriga Ya quiero ver la tercera temporada para ver qué pasó con el pololo, con la Cayetana, y sobre todo, por qué no, ver un poco de delicioso... Solo la va a ver por el sexo, ¿verdad? Al chile sí, wey, y qué rico Guaga, vaya a olvidar ¡¿Qué algo patrón que uno ha pasado con aquelel...? ¡¿Por qué hizo? ¡¿Por qué se ha pasado?! ¡¿Por qué así? ¡Cuánta vez yo quemé también, vi! ¡¿Por qué?! ¿No le dissé? Su JOHN absol e vos no c襲as ¡Suscríbete al canal!